Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores investigan las causas que mediaron en la muerte de una mujer, identificada como de apellido Garita de 36 años de edad, quien falleció tras sufrir un accidente de tránsito esta mañana. Informes preliminares indican que la madrugada de este viernes a eso de las 4.30, la hoy fallecida viajaba a bordo de un vehículo por el sector de Golfito, cuando por motivos que se desconocen al parecer perdió el control del carro, siendo que en apariencia el vehículo se volcó. Garita falleció en el lugar y su cuerpo fue remitido a la morgue judicial para que se le practique su respectiva autopsia. La mujer era madre de dos hijos. El caso continúa en investigación.